¿Por qué la comunidad gente adora? Y pues yo soy un gran puto Somos bravas Me gustan los hombres Pero no como amigos, como haremos Y maricones, maricones me gustan mucho La gente homosexual Yo soy un gran puto Es rara la mujer de ahora Yo no tengo muy pocas amigas Son muy canchuda la mina ¿Por qué? Es porque son muy cliché, muy quejosas y recurrentes Muy previsibles Me aburre una mujer Porque siempre, ¿qué te vas a poner? ¿Qué me voy a poner una japa adentro? Papito, cómprame esto Yo me muero Yo tuve posibilidad de cansarme con millonarios Todos los que quieren Y me muero si tengo que estar con un tipo Para que cómprame esto, me lo compro yo Tengo todos amigos hombres que son fabulosos Heteros pocos y más obviamente gay Yo soy un gran puto ¿Qué le pasa a esta pipa? ¿Cuánto hace que está acá esta uruguaya? Dos años, tres ¿Qué sabe de mi vida? ¿De dónde salen estas bidets? Quiero que me expliquen Una mina que no sabe de mi vida Que es de otro país Que viene a hablar de mi vida Y de mi familia esta Mi tío, pero que es amigo mío Y trabajó con vos Me hizo saber que llevaba juguetes sexuales en la cartera Así siempre 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 lo decís como quien lleva la billetera Absolutamente ¿Billetera llevas? Sí, también Algunas veces no Llevo La llevo No porque ya estoy tan cansada de los robos y todas estas cosas Que no Llevo un poquito de plata y nada Nada o nada Pero si vas a un juguete Una cosa que siempre la uso como para autocomplacerme Si el señor no me complace Ajá Pero no para que se sienta mal Para jugar los dos también No para tenerlo como cosificado al señor No ¿Cómo? Para ponerlo como Como llevar pastillas de menta Y lo tenés en la cartera Siempre Como quien lleva un forro Absolutamente Por supuesto Con el preservativo El lubricante Ah Me llevo guantes Para hacerle cosas al señor Porque si no Me iba obvio Soy fan de la próstata Yo te iba a hacer una pregunta Tratando de llegar Bueno guantes No, no O sea que Conmigo superás la animalada La animalada Fan, fan, fan Me encanta Me encanta Caramba Bueno entonces No me pienso cortar las uñas Entonces llevo guantes El señor Tinelli Conocí a tu doctor Que todo el procedimiento Fue bastante irregular Pero como uno va a hacer Irregular un procedimiento Que te dan la libertad Y después te avisan Que te van a detener Cuando te dieron la libertad Y si te avisan Que te van a detener Porque piensan Que te vas a fugar Quiere decir que están Si te avisan Quiere decir Que están pensando En tu mala fe Y en tu buena fe Porque como me van a avisar Que me van a detener Yo me podía haber fugado Y si no me fugué Quiere decir que jugué Quieren en mi buena fe Y si quieren en mi buena fe Para que me avisan Que me van a detener Bécil a sus hijos Problema de identidad Que se yo lo que tiene Nazarena Son las que triunfan En el fracaso estas Es muy ignorante Y muy bruta Es una burra Se cae y come pasto Producto Mucho ruido hace No puedo con esto Tenemos problemas Con el móvil siempre Chicos Ahora tengo Ayer no se me iban Y ahora tengo Como pedos Que se tira esto A mi bro Que suba a la tele Verá Morio Vas allá de los gases satelitales Y me hago una pregunta ¿Por qué mujeres están No me lo soporto Porque no puedo hablar Es una cosa Es como una flatulencia Del sonidista ¿Por qué vas? Para penetrar O para que te resbales Yo los penetro Y me resbalo Me da lo mismo Esa controversia Que hay con la fama Esa fama Uno se pone Lentes oscuros No para que no te reconozcan Yo me pongo Lentes oscuros ahora Porque la cantidad De fotos que te sacas Yo me quedo ciega Chupala Te triplicamos en taquilla Con Georgina Barbarosa Escribe ahora En su tweet Nazarena Vélez Que está viendo el programa Decirle que yo la chupo Y la triplico Y la cuadriplico Y no hay nadie Que la succione Como yo No viste Los tres os tweets Y mi vieta No sabe Solamente Acaba de irse de acá Decirle que Para apretar a succionar Acá le puedo dar un máster O sea Todo se transfiere A una guerra de taquilla Y la trago Y no le escupo ¿No? ¿Cómo? No escuché Para mí no Yo les dije Hoy hay una Moria Que está auténtica Hoy Moria No se calla nada Moria está Y la trago La metabolizo Y no la escupo Todo lo que entra Tiene que salir En este caso Sale metabolizado Y me dormí Soy la república Chicos Respétenme Cántenme Lindo Realmente Lo que me importa De un hombre Que sea limpio Que huela bien Que agua y jabón No importa perfume La bate La bate Lo mínimo La bate La cultura del bidet Señores No la dejen El bidet Es fundamental Para todo El bidet me encanta Porque yo me masturbaba Mucho con el bidet Cuando era chica Ay me amo Te juro Entonces cuando paso Mirá el perro Como me aplaude La cosa es que Cuando paso por esas fuentes Mi fantasía Es que estas fuentes Inmensas de agua Sentarme ahí Que me eleven En un gran orgasmo Esa es mi fantasía Más grande que tengo Siempre lo siento Que digo No me gustaría Sentarme ahí Gran bidetazo Y que me suba La estratosfera Yo me considero Que no soy normal Desde el momento Que tuve un hijo Que para mí Es el hecho Más antinatural Del planeta Vuelvo a repetir Desde ese lugar Porque somos un poco Diferentes Muy diferentes A los hombres Estamos en otro plano Yo no puedo creer Que de acá Sale una persona Pero también El día anterior A tener la Sofía El 23 de diciembre Y cogimos Porque yo no hago el amor Yo cojo Y fue un hermoso polvo Entendés que te dicen Que no antes No, 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 no Que le toca la cabecita Para flaco Que eso La otra cabecita La chica salió divina Casi todas las mujeres Son terribles Conchuga ¿Por qué? Me cuesta mucho Tener amigas mujeres ¿Ah, sí? Sí, muchísimo Tengo muy pocas Y porque me parece Que en el fondo La mujer utiliza El poder que tiene Que es inmenso Para muchas cosas Para sobornar Muchas veces Para tener de rehenes A sus hijos Utilizar el poder La mujer Me parece que es muy mala Tenemos el poder De dar la luz Y a partir de eso Yo creo que la mujer Es mucho más mala Que el hombre Y la verdad Compadezco a los señores Pobre el que le toque A una mujer mala Pobre el que le toque ¿Pero crees que son todas Las mujeres malas? ¿O crees que hay más mujeres malas Que hombres malos? Yo creo que hay más mujeres malas Que hombres malos Pero te lo afirmo En tenotario Ni hablar A mí me cuesta esta cosa De la mujer Porque siento Que siempre hay una Una cosa de conchugués De envidia latente Es que te ponen Es que esa cosa De berreta Banal De charla De peluquería boluda También hay que romper Con los clichés ¿Por qué una señora Como yo Tendría que tener Un señor de 60 años O más con un título? ¿Por qué? O con dinero ¿Quién determina eso? ¿Por qué alguien Se tiene que meter En las sábanas ajenas? Este es homosexual Este es bisexual Este puede con esto Este no puede con esto Que yo le diría A todo el mundo Yo como consejo Que se meta cada uno En su agujero Y en su sábana Y que deje de vivir La gente en paz Todo relajado Que se meta con quien quiera Si quiere meterse Con un pibe de 18 Que le tiene que dar de comer Y no tiene medio centavo Y la hace Está todo bien Pobres Siguen actuando Yo tengo casi 50 años De escenario Chica Yo creo que me morí Y resucité Porque no puede ser Todo el mundo Que se murió Viene el nieto a verme El que no se murió Viene el bisnieto Y mis abuelos Yo soy eterna Soy tutancamoria Porque te habías descompensado Y no te causó gracia Eso es lo que más me molestó De todo A mí me puede decir Que soy ladrona Chorra Toda cualquier huevada Porque yo sé que no es verdad Y sé cuál es mi verdad Pero que me digan Que yo soy Me pasa algo de salud Que me llama mi hija Es una Primero que es una infamia Segundo que no sé ¿De dónde salió? Que yo estoy descompensada ¿De dónde lo sacan? ¿Quién te hice ese dinero? Cris ¿Qué crisis? Cris de identidad tengo Que no puedo ser mayor Y está bajando de peso Y se ha bajado 30 kilos Gracias a mí A mí no me importa Yo más bien Soy María Teta de Calcuta Ayúdame ¿Vos estuviste con Cacho también? Ay, pero no estuve Pero estuviste Bueno Ese verano Que me acuerdo Bueno, el verano Que me acuerdo Que me dijiste Que no te había gustado Una cosa ¿Qué? Es nada No te matas 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 Pero por favor No te matas Claro Porque digo todo Vos me preguntás De mí Yo te digo de todo No todo igual No te matas Yo estoy bien Me lo hago nada No te quiero No te quiero Mira María Miren este Primer Un poquitito No Ellos habían tenido Un romance En el verano No, esperá Cuando vienen acá Hay alguna Vos tenés un romance En el verano Te gusta mucho un tipo Y después Cuando venís acá O cambiás de atmósfera Hay cosas Que en el verano O en el labor de la pasión Y al cambiar la estación No Y cuando cambiaste de estación Viniste y vi Que es Mmm Sí Que alguna cosa Que no te gustaba mucho Yo me acuerdo Me acuerdo Y vos No, lo que pasa Aclará Porque parece Pero era nada físico No No, no No era de una cosa De virilidad Y eso No No, era una cosita ¿Zapatos? Zapatos Y la mano Sí, zapatos Bueno, zapatos Bueno La mano rara Como dedo tambor Una cosa así Te quiero Te quiero Los zapatos ¿Por qué te podés acordar Hace 25 años? Pero ¿cómo te voy a acordar? Yo tengo una memoria De bestia Y además En esa época Estábamos recontra Tachango Guiando a las dos Guacha No me metas siempre A mi el bardo No, pero Espera Esta es de lo peor Esta Peligrosa Yo cuando Pero no La azul Mi amor Hacíamos casting De sábanas Como locas las dos Por favor Jiménez Te lo supo Yo no Ese verano Bueno Mirá como se ríe el cámara Lo que está todo rojo Hay que tesoro Porque es el ruso Que es colorado Ah, por eso Pero veo que se va poniendo rojo En este color Yo te digo Moria Yo no No cuento las cosas Porque Yo sí Porque soy tu amiga Y nos hemos vivido Muchas cosas Era solo el zapato Que no me ha gustado Un día casi más Te descomponés Porque estábamos a la puerta Del teatro del ópera Que salíamos Y yo me fui con una capelina Y ese día tenía dos salidas No sé Me fui con el coche Y me parecía poseída Y vos me viste irme a mí Y te agarró tal ataque de risa Porque éramos dos locas Espera De mar de plata Sí Estábamos recontra Tachando Leando Estamos muy desatadas Desatadas Éramos chicas Éramos chicas Y en Susana Jiménez Obviamente no tuviste posibilidad de verla Pero Está viva Está viva ¿Qué te parece? Como digo yo en Bernadette Momia Pero viva Y había un poco Un debate Un poco del vestido El tupé El tupé De salir con la pierna al aire La quiero Me gustaría La regia La azul Quizás se cree que está en los 80 Es una Mujer que Trasciende Trasciende todo Creo que Trascendemos la tele blanco y negro No sé Está toda divina A Susana no le cambió ni la voz Viste que tiene la voz aniñada Que no le crezca la voz A la azul Le crece todo menos la voz De evolución Bueno ¿Cómo no vamos a ser jodidas las mujeres? Perdón Me voy a levantar No Todos ustedes Salen de acá Ahí está Mi amor Chica Somos sus madres Entran cosas Sale gente Pero No es esta la forma Estamos muy rodeados De gente Obviamente gay Que nosotras somos como No sé La icónica de ellos O sea Tenemos como una química Una piel Es la gente que más entiende Es más acorde a nuestra sensibilidad Yo prácticamente Te digo la verdad No tengo amigos heteros O gente Yo sí Es muy difícil Que la gente hetero Te banque Tu modo de vida Es difícil Es difícil A ninguna dama le gustaría Digamos que le hagan No te hacen photoshop Te hacen autopsia ¿Ves lo que tienen? ¿Sabés lo tienen todas estas? Tafal de Gaber Ponelo a revés Tafal de Gaber Ah, está bien Sí Hace estragos Pero a mí A mí en realidad Me gusta más muerta Que dura Me divierte Que se ablande Y al dentro Y después hacerla parar adentro Ah Sí, porque si no No entra Blanda Moria Sí, pero entra Sí, entra ¿Qué es esta conversación pesada? ¿Esto sale? Fíjate, mira el perro El perro, o sea Que me escucha Y se le sale el pito Me encanta lo que hago Celebro cada día de mi vida No pierdo el estímulo de la lucha Y estar acá con todos ustedes Que son como así Una segunda casa Me da mucha felicidad Gracias de todo corazón Estoy muy feliz A la señora Moria